Esa campaña además esté, digamos, no solamente puesta en pensar y compartir ideas y debatir teorías, sino también en hacer, en llevar adelante acciones que aborden realmente la resolución del problema. Y en esto pensaba un poco, digamos, viendo los informes, que bueno, esto del lugar que se le asigna a veces a la juventud, el lugar que Néstor nos pedía a nosotros que asumiéramos en esto de transgredir y de avanzar y ir para adelante, y a veces no cuántos sectores políticos, retrógrados, piensan, como aparecía recién en las declaraciones, que a veces hacer para los jóvenes es peligroso para la sociedad. Y en ese marco también, digamos, plantear un poco que la verdad que nosotros lamentamos mucho que se haya tirado para atrás la propuesta de reforma del Código Penal, pero sobre todo lo lamentamos mucho porque entendemos que justamente había sido algo que había surgido de un debate amplio, plural, donde había representaciones multipartidarias y que lo que se está inhabilitando con esa posición que se originó en las declaraciones de Massa, pero que después lamentablemente la posición en su conjunto adhirió, es frenar el debate, frenar el diálogo, porque ni siquiera ya estaba resuelto que ese era el nuevo Código Penal, ¿no? De manera que era una propuesta que se estaba poniendo a discusión, digamos. Y Figuero en un par de puntos con Paula. Hola. Sí creo que esta mesa y los logros de base al consenso son fundamentales. Cuervo Larroque con Pedro Robledo, con Leandro, con Paula pudieron establecer esto, que es lo que pregonamos desde el PRO desde el día uno, en qué momento se escuchó algún referente, algún chico que participe en el PRO, decir que no queremos el consenso, de hecho es algo que reclamamos desde el día uno, el sentarnos todos juntos y debatir lo que son realmente políticas de Estado. Creo que el tema de la reforma del Código Penal se podría llevar a cabo más adelante, pero hay temas fundamentales que hay que resolver antes. Acá estamos preocupados por temas de seguridad. Hoy tuvimos el caso de Avellaneda, donde arrojan a un hombre desde un puente. La presencia policial, la presencia de Gendarmería estaba ausente. No, estaban en otro lado. Más allá del pedido en la Asamblea Legislativa de la Presidenta, lo cual celebramos de respetar al otro, de donde terminan los derechos de uno, arrancan los del otro. Bueno, perfecto, tenemos ese caso, tuvimos, a mí me pasó el 18 de abril, cuando estaba la democratización de la justicia, a la cual yo me movilicé y sufrí las agresiones, y no creo que sea una cuestión de la juventud en cuanto a edad. Yo creo que es una, porque si ven el video, el chico que me agrede, que me insulta, es un chico de mi misma edad. Sí. Creo que es una concepción y todos los que participamos estamos involucrados en política, tenemos que llamar e invitar a todos a participar, sabiendo que todos, más allá de la bandera, de las ideologías que defiendas, priorizando las ideas y sabiendo que todos somos argentinos. Eso es lo más importante, porque el chico que me estaba leyendo era igual de argentino que yo. Seguramente él tendría sus fundamentos o sus ideas de cómo mejorar la justicia, la cual es un desastre. Entonces, si vamos a reformar el Código Penal, ni siquiera se cumple el que existe hoy. ¿Por qué vamos a reformarlo si el problema no es las leyes? Los problemas, más allá de que hay penas que se pueden modificar, hay que estructurarlas a través de factos internacionales, hay un contexto internacional, etc. Pero la justicia no funciona, la policía no funciona. Es una realidad. Estamos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires estaba rogando que no le sacaran los gendarmes, rogando que no le sacaran 2.500 gendarmes. ¿Por qué? ¿No tiene una policía? Y tenemos que tomar los ejemplos a nivel internacional, los ejemplos que sirvieron en el mundo. En Medellín, con el problema del narcotráfico instalado, centralizan el poder de policía. No lo descentralizan, como proponen algunos recientemente electos diputados, que ya se andan candidateando para presidente, descentralizar y crear en municipios policías municipales, porque cuando vos dividís, es ahí donde triunfa el narcotráfico y donde triunfan las drogas y donde el avance de la delincuencia avanza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos tolerando demasiadas cosas. Está ocurriendo esto. El respeto ya es una normalidad. La falta de respeto ya es una normalidad. Es una normalidad saber que a una persona la detienen por... No sé, voy a citar un ejemplo personal. A mí me atacó una persona en situación de calle, me quiso apuñalar directamente. Había un policía de la Metropolitana, lo detuvo, fuimos a la comisaría, hice la denuncia. El hombre ya había salido antes de que yo terminara de erradicar la denuncia, por la orden del fiscal. Y cuando me llama la fiscal, porque yo acciono la instancia penal, me dice, ¿usted por qué denuncia a una persona en situación de calle? Entonces yo le digo, sí, tiene razón. ¿Sabe? Tendría que haber esperado que me apuñalara, y si tenía la suerte de estar vivo ahora, dirigirme a la fiscalía a hacer la denuncia. Entonces estamos en ese contexto donde no funciona absolutamente nada, donde estamos en defensos, y es una realidad. No, no es una realidad. Creo que son casos, tus casos son reales. Ahora, de ahí hacer una regla general me cuesta más. ¿Para qué? Vamos a dar la palabra, Leandro, y seguimos. Bueno, a mí lo del código me parece que sí es importante. Y la verdad que me parece que estamos desaprovechando como sociedad una oportunidad histórica. Porque la verdad que cuando se sanciona la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo, que a mi criterio la Presidenta equivocadamente dice que es una política de Estado, a pesar de que es una política muy importante, las fuerzas de la oposición reclamamos un trato parlamentario. Y ustedes recordarán que terminó saliendo por decreto. Pero fíjate qué paradójico, que sin embargo la Asignación Universal por Hijo termina saliendo por decreto, pero termina saliendo. Ahora se plantea la reforma del Código Penal. Y la Presidenta y el Gobierno Nacional acertadamente convocan a un Consejo para debatir con dos años de antelación la construcción de un preproyecto, de un anteproyecto, y esa comisión la verdad que la integran todos los sectores. La integra la Unión Cívica Radical, a través de Ricardo Gilavedra, la integra el Partido Socialista, a través de Barba Gelata, la integra Federico Pinedo, digamos, representante del PRO, la integra Arlañán, que está cercano a los sectores peronistas que no están con el gobierno, y la integra Eugenio Zaffaroni. Perfecto. Esa comisión se despide, saca un anteproyecto. Y el resto, mejor dicho, el conjunto de las fuerzas políticas, inclusive los que teníamos representantes en esa comisión, lo desconocemos solamente porque el señor Massa nos corre con la vaina aprovechando el miedo que existe en la sociedad argentina. Entonces, la verdad, yo estoy muy enojado con la oposición, por dos motivos. Primero, porque no corresponde hacer lo que se hizo. Si nosotros reclamamos que haya política de Estado, reclamamos que haya debate, reclamamos que haya tratamiento parlamentario, reclamamos que haya políticas que se puedan sostener con el tiempo, nos tenemos que hacer cargo de esa situación. Yo escuchaba esta semana, creo, a los chicos de Arte y Política que vinieron al programa, y la verdad, del blog de Arte y Política que vinieron al programa, y yo coincidía con todo lo que se decía. La construcción de política de Estado implica necesariamente ceder parte de lo que uno piensa en función de obtener un consenso importante que permita después en una segunda instancia ir a discutir al Parlamento. Entonces, la verdad, a mí me da una pena bárbaro, por ejemplo, lo que hicieron en mi partido con Ricardo Gilabera. Un jurista indiscutible. El único que salió a defender la posición de Ricardo Gilabera fue Manuel Garrido, que dijo, muchachos, pere en la mano. Acá se ha trabajado bien. Se convocó y se hizo lo que nosotros veníamos reclamando que se haga. Por ejemplo, lo que nosotros reclamamos que se haga con el caso de la Asignación Universal y no se hizo. La Asignación Universal por Hijo y no se hizo. Entonces, me parece que sí es un tema importante, porque además la sociedad se ha derechizado en los últimos años producto de una causa comprensible. Yo coincido ahí con lo que dice Demian. O sea, la verdad que la situación de inseguridad es dramática. Todos los días escuchamos gente que le roban o que la asaltan por la calle. Y yo entiendo, digamos, el miedo que se origina en esa situación y la angustia que origina esa situación, a la cual estamos todos expuestos. Ahora, si nosotros vamos a optar por decirle a la sociedad lo que quiere escuchar y no nos vamos a animar muchas veces, como es necesario, y como nos enseñó Alfonsín, desde la docencia política, a confrontar contra el sentido común, la vamos a perder esta batalla. Yo te digo, les cuento a todos, yo tengo por mi función docente, digamos, la posibilidad de ir una vez por semana a la cárcel. Yo conozco bien cómo es la situación por adentro. La verdad, el que crea que endureciendo las penas se va a resolver el problema no entiende nada, porque más dura la vida que en una cárcel argentina es muy difícil. En las cárceles argentinas hoy se aplica la tortura, por ejemplo. Hay una denuncia sobre, creo que me contaban hoy a la tarde, el juez federal de Rawson está pidiendo la intervención en el plenal de Trelew, por ejemplo. Porque hay, de todos los partidos políticos inclusive han hecho esa denuncia. Porque hay violaciones comprobadas sistemáticas a los derechos humanos. O sea, yo lo que no entiendo es cómo la sociedad puede entender, o cómo puede reclamar, digamos, pena más dura, y no evalúa que si vos tenés un tipo en situación de encierro, lo tratás como un perro, lo encerrás como un perro, le pegás como un perro, lo más probable es que cuando salga te muerda. Entonces, acá hay que discutir en profundidad los valores que organiza la sociedad argentina. Y el Código Penal ayuda muchas veces a discutir, es un instrumento para discutir los valores que organizan a la sociedad argentina. El que piensa que endureciendo las penas, digamos, va a disuadir el delito no entiende nada. Lamentablemente los compañeros que están privados de la libertad, yo conozco muchos que son estudiantes, que tienen vocación de salir, vocación de salir y de perfeccionarse, no se sienten disuadidos por el dolor, porque ya padecen ese dolor. Entonces, si como sociedad nosotros no procesamos correctamente lo que está ocurriendo en los sectores marginales de la sociedad, en los sectores más vulnerables de la sociedad, y pensamos que aprovechando el sensacionalismo barato de decir que los presos van a salir y que las cárceles se van a abrir, no vamos a resolver nunca el problema. Probablemente ganemos una elección, pero no estemos en condiciones de mejorar de verdad la calidad de vida de la gente. Sí, yo quizás digo, me parece que hay que hacer un llamado a la coherencia de todos los sectores políticos que estuvieron participando de esto, porque sin ninguna duda puede haber posiciones diferentes y de hecho el consenso que se había creado en este anteproyecto, digamos, contenía la visión particular de cada uno, pero lo que no se puede negar es que si nosotros justamente estamos planteando, sobre todo y muchas veces fogoneado por los medios de comunicación y por los sectores de la oposición, esta situación de la inseguridad como la situación central y el problema más grande que tenemos en el país, que sin duda es un problema y sin duda hay que abordarlo y ver cómo se mejore, cómo se mejora el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, que en eso el gobierno del kirchnerismo ha hecho muchísimo. Pero digo, si nosotros estamos planteando y tratando de instalar a veces exacerbadamente que la inseguridad es el problema central, cómo no ponernos a discutir sobre cómo funciona mejor el código penal, que justamente es la herramienta con la cual, una de las herramientas al menos con la cual vamos a poder darle una mejor solución a ese problema. Entonces yo ahí digo, nosotros necesitamos construir un código penal que tenga una coherencia interna, digo, porque también, digamos, producto de estas situaciones en las que la sociedad es puesta a prueba y es incentivada y es puesta en el abismo, se generaron muchas modificaciones en el código penal después de las leyes Bloomberg y eso generó un código penal sin ninguna lógica interna, que pena quizás más que te robes una vaca que cometas un homicidio. Entonces también esas cosas hay que ordenarlas, digamos, hay que poder generar algo. Y una última cosa, además yo creo que esta discusión tiene que servir para que los códigos, en este caso el código penal, dejen ser discusiones exclusivas de juristas. Que la sociedad pueda aprender ese código, que lo pueda entender, que sea lógico, que tenga una coherencia, que la gente conozca y sepa cuáles son las penas atribuidas a cada uno de los delitos, también es parte de que seamos una mejor sociedad y que como sociedad podamos resolver las cuestiones vinculadas con la inseguridad. Lo quiero garantizar. Está bien que el código penal habría que ayornarlo, tiene que ser una política de Estado, el consenso, como se había pautado, con los distintos espacios, los distintos representantes de los distintos espacios que había hasta el momento, que no ocurre con el caso de Massa, que él no representaba a ciertos sectores, un intendente más. Además, se creó la comisión, que creó un proyecto, uno de los tantos, no es el único que hay, no es el único que se ha creado, ni es el único que se ha trabajado en estos tiempos. ¿Cuál otro existe? Hay varios constitucionalistas que estuvieron trabajando en Banco. No, pero un proyecto del código penal alternativo... Sí, lo estuvieron tratando y se estuvieron... No, no, no. No, no, no. No ha consensado, no. La primera es que Massa no participa de los debates, porque en el momento que se convoca, él era parte del oficialismo. Claro, si no existía el Frente Renovador. Claro, por eso, era parte del Frente para la Victoria. Y lo segundo que es importante, me contaban también hoy los compañeros de la Facultad de Derecho. Fue una comisión abierta, podía participar cualquiera. Podía participar cualquiera y cualquiera podía aportar. Entonces, yo creo que lo que estamos acá es frente a un uso sensacionalista de una herramienta que debería ser tratada con responsabilidad. Y los partidos políticos, como el mío, que estamos pregonando todo el tiempo la institucionalidad, este es el momento de salir a defenderla. Obviamente, pero la institucionalidad... Y el tuyo también, digamos, que es un partido que respete... Tiene que tener un orden. Ahora, si tenemos un código penal hoy, en vigencia, que no se cumple, porque no se cumple... Pero si todo el mundo dice que no sirve, hasta vos mismo lo estás diciendo. Si hay que llornarlo, obviamente, es un código antiguo. Y bueno, pero entonces, ustedes formaron parte del... Te puedo hacer una pregunta. No entiendo cuando vos hablas de consenso. Sí. Yo acuerdo con lo que decía antes León. León firmó una disidencia en varios puntos y está... Bueno, y bueno, pero obviamente. Pero hay consenso. Pero una cosa es el consenso y otra cosa es la unanimidad. No tiene nada que ver. Por unanimidad no existe nada. Hay un orden de tratamiento. Bueno, teniendo un proceso. Pero vos lo dijiste, es un anteproyecto. ¿Sabes qué pasa? Pero quisiera un detalle respecto de cómo estaba... Una cosita nomás. Porque cuando uno lee el texto, vos tenés, por ejemplo, Pinedo dice, entonces dice, opción 1, Pinedo, tal cosa. Barbagelata, opción 2, o sea... Sí, puede tener que haber un debate. No, lo hubo. Y el anteproyecto decía, durante la discusión quedó así. Así abierto como está, lo ponemos en discusión. Es más consenso que eso. Ahora yo te digo, yo te prohíbo a vos que te pares. Hoy, como está el código penal. Hoy. Y vos te parás y no te tenés ninguna sanción, ninguna pena. ¿Está bien? Yo modifico el código, digo, te prohíbo que te pares. Te vas a seguir parando. Eso es la racionalidad y la lógica que hay que entender. El tema de las cárceles, los abusos de los derechos humanos, son cuestiones de gobierno. El gobierno tiene que garantizar. El gobierno nacional tiene que garantizar las condiciones. Pero estás mezclando todo. Mezclás todo. Mezclás lo que sucede con un código. Un código es un esqueleto normativo, no es la realidad. Un código, el esqueleto normativo, puede ser perfecto, ¿está bien? Puede estar armado a la perfección. Pero si no va acorde a las necesidades de la sociedad, hoy... Pero vos estás diciendo que lo que existe hoy no va acorde a las necesidades de la sociedad. Lo que hay hoy no se cumple por parte de un poder, que es el Poder Judicial, el cual no está funcionando. ¿Está bien? Pero son dos cosas... Entonces, el Poder Legislativo puede modificar el código una y mil veces, que si el Poder Judicial no funciona, la seguridad no se puede garantizar, porque no la están garantizando, y no la está garantizando un gobierno nacional, el cual tiene la responsabilidad de garantizarnos la seguridad a todos... Yo quería decir algo, permite, quería decir algo. Estamos en un problema. Yo quería decir algo. Primero quiero felicitar, porque se puede perder en todo esto, el gran hecho político, que es que ustedes estén trabajando juntos. Y eso tiene que ver algo el programa este, así que es un orgullo que creo que hay que permitirnos, decir que se abrió un camino. Ese camino es un camino muy complicado, tiene una rica tradición, porque la Coordinadora de Juventudes Políticas en los 70, el Mojupo en los 80, esto no nace de la nada, tiene un anclaje muy fuerte en la historia de las juventudes políticas, en la historia del país. Los actores son otros, incluso los partidos son otros, pero hay algo de una huella que algunos dieron por muerta, que renace y renace bien. Ahora, la articulación es un ejercicio y un aprendizaje. Tiene reglas la articulación. Yo no puedo simplemente declarar la voluntad de trabajar con el otro, si, por ejemplo, no escucho al otro, descalifico al otro, o utilizo un lenguaje que puede ser muy útil y muy legítimo desde el punto de vista de la barricada. Yo estoy en mi partido y digo, los que no están conmigo, no existe nada, no funciona nada, todo funciona mal. Eso está muy bien cuando uno... Hay modos de lenguaje que son específicos. Cuando uno está arengando a la militancia, hay un lenguaje. Cuando uno se sienta con gente que no piensa como uno, yo me refiero a lo que estás diciendo vos, Demián. Si vos te parás diciendo que en este país no funciona la policía, no funciona el Poder Judicial, no funciona el país, esperá, vos sabés bien que esa es una discusión que no se puede dar en 10 minutos. ¿Por qué? Porque es una discusión sobre la historia, de cómo se llegó a algunos problemas. Por ejemplo, los problemas que decía Leandro, los problemas del sistema penitenciario, los problemas de la cárcel. Negarlo es una verdadera necedad. Ahora, lo que hay que hacer es estudiar cómo se construyó ese tipo de sistema. Esa no es una discusión que se pueda saldar en 10 minutos. Déjame terminar. Déjame terminar porque yo... No, te dejo. Vos hablaste tranquilo. Entonces, no es una discusión que se haga en 10 minutos. Y la regla de oro para mantener una cosa tan delicada, tan frágil, que se una una fuerza de centro derecha con una fuerza nacional popular, con una fuerza también nacional popular de otro origen, es un asunto muy delicado para mantener un clima de amistad política, de respeto mutuo, de deliberación. Un clima que sin el cual la Argentina no va a ir. La gobierna el PRO, la gobierna la UCR, la gobierna el peronismo, el Frente para la Victoria. No va a funcionar en la Argentina si no hay una base de acuerdo, de concordia, de respeto por el otro. Entonces, el respeto descarta la idea apocalíptica. Si yo digo, por ejemplo, el radicalismo tiene la culpa de esto, en el momento que me estoy sentando con un joven radical, yo digo, el radicalismo tiene la culpa de esto, el otro, y el radical dice, pero el peronismo tiene la culpa de esto, y el PRO dice, ese no es una forma correcta. Yo te lo estoy diciendo fraternalmente porque yo estuve en esa reunión donde se empezó a pensar esto, y digo, siento que es algo mío y que lo estoy cuidando, no estoy haciendo una arenga, estoy cuidando algo que es muy frágil y que descarta el lenguaje apocalíptico. La Argentina tiene problemas en la justicia, tiene problemas en el sistema penitenciario, tiene problemas de seguridad, pero eso no justifica decir que nada funciona, eso no es así. Yo no dije que nada funciona. No, sí, sí, está textual. Primero, que no soy un partido de centro derecha, porque si estamos hablando del lenguaje, tampoco me catalogues, porque nosotros nunca dijimos que éramos de centro derecha, de hecho, no lo somos ni de cerca. Nosotros somos un frente donde tenemos gente que tiene ideas progresistas, ideas más conservadoras. ¿Quiénes son las ideas progresistas? Puedes tener a Iván Petrera, no me lo podés calificar jamás como un nombre de centro derecha. Pero no importa. No, bueno, no importa, pero no importa cuando me estás tirando de centro derecha. Yo creo que... Pero no le hagamos a él lo que decimos que no tenemos que hacer. Pero por eso no importa. El profesor Boca dice, no hagamos tal cosa. No, pero no estoy haciendo nada. Yo quiero entender por qué el PRO no es una... ¿Por qué ser de derecha en la Argentina es un problema? ¿Por qué es un ataque decir que es de derecho? No, no es un ataque ni nada. Pero él lo dice de una forma despectiva. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice centro derecha? Pero, pero, a ver, ¿en qué sentido? Yo soy profesor de teoría política. La centro derecha, para mí, es un modo de mirar el mundo perfectamente legítimo, que yo no lo comparto. ¿Que se caracteriza por qué? ¿Eh? Que se caracteriza por priorizar la libertad de mercado en relación a la igualdad y a la soberanía popular. Eso, eso está, eso está, eso se... Con Leandro hemos compartido este tipo de conversaciones. Esto es lo que se habla en la carrera de ciencia política. Y pondera valores también. No es un insulto decir que alguien es de derecha. No, porque vos hasta gesticulás y haces como, lo de centro derecha, pero eso es una realidad. ¿Y se vio? No, bueno, es una cuestión del lenguaje que estabas discutiendo vos. Ahora vamos a lo concreto de lo importante. A ver, a ver, a ver, a ver, de mí. Vamos a lo concreto. La teoría apocalíptica, que yo en ningún momento escribí una teoría apocalíptica, es, ¿hay que reconocer los errores? Sí, hay que reconocerlos. ¿Están los errores? Sí están. Si la justicia no funciona, sentémosnos como nos hemos sentado y como tranquilamente nos podemos sentar en cualquier momento, porque nadie me puede tildar ni a mí, ni a mi partido, de no buscar el diálogo, cuando lo hacemos constantemente. Y Mauricio Macri, que es el referente primero de nuestro partido, lo dice desde que asumió del día uno consenso, diálogo, políticas de Estado a futuro. Nos paramos en el presente. Hoy, los jóvenes somos el presente para el futuro. De acá en adelante. Y no el joven de edad. El joven que tiene ganas, el que está comprometido. Entonces vos me decís teorías apocalípticas. No, la justicia no funciona. Sentémosnos como se sentaron con el Código Penal y reformemos, mejoremos la justicia entre todos, como corresponde, mejoremos la policía, y hagamos realmente la policía como corresponda. El Código Penal no funcionó. El PRO se retiró del consenso. A ver, a ver, me pide la palabra a Casartoro. Yo quiero decir una cosa. Yo no he leído el Código Penal. Yo estoy de acuerdo con el método que se utilizó. El método que se utilizó es lo que nosotros, como socialdemócratas, tenemos que reivindicar y hay que exigirle a los partidos políticos que se hagan cargo de los representantes que tenían sentado en esa mesa. Así que se lo pido al conjunto, desde mi lugar se lo pido al conjunto de partidos que internan el sistema político argentino, por un lado. Segundo, creo que hay un metadebate atrás de todo esto que tiene que ver con el endurecimiento de las penas, que es interesante. No tanto por lo que articula hacia dentro del sistema penal, sino por lo que articula hacia dentro del sistema social. Y es ahí donde a mí me da bronca la actitud de la política que sale a decir lo que la gente quiere escuchar y me da bronca la actitud de la gente que se banca, que haya políticos que le digan en la cara lo que saben que quiere escuchar. Como si... Esto es una cosa infantil. Entonces, vos no vas a encontrar en ningún país serio del mundo donde se discuta política de verdad, digamos, tipos que digan... O sea, que le mientan a la gente la cara y que la gente esté de acuerdo con que le mientan. Entonces, una cosa sola. Yo entiendo... Porque además, por ejemplo, lo de Massa fue terrible. Porque, por ejemplo, planteaba cosas que eran anticonstitucionales. Vamos a hacer un plebiscito para ver si está bien o está mal un anteproyecto. Vamos a hacer un plebiscito, una consulta popular en materia penal, que está prohibida por la Constitución Nacional. Y los medios de comunicación morales, al cual yo respeto y leo, por ejemplo, en su columna el domingo pasado, sacó la despasa, evidentemente, Massa, es portador del gen de la oportunidad del peronismo. O sea, si hubiésemos hecho eso nosotros, éramos unos oportunistas rastrosos. Lo hace él y es poseedor del gen de la oportunidad del peronismo, como si fuera un valor. Y todo el mundo aplaude.